Muy buenos días, lunes 16 de agosto 2021. Estamos actualizando nuestro informe de vapores. El precio de cierre al día 13 de agosto fue de 63,87 pesos por acción y nuestro nuevo precio objetivo es de 93,5 pesos por acción. Recordemos que nuestro antiguo precio objetivo era 85 pesos y ahora sube a 93,5 pesos por acción con recomendación comprar. La tesis de inversión, la participación de vapores en Hapagloid alcanza un 30% de su propiedad y constituye su única inversión. En los resultados del primer semestre de 2021, Hapagloid reportó un EBITDA de 4,240 millones de dólares, muy por sobre los 1,287 millones de dólares del primer semestre de 2020, lo que representa un crecimiento de 229%. Asimismo, el EBITDA o resultado operacional del primer semestre de 2021 alcanzó los 3,487 millones de dólares versus 563 millones de dólares en el primer semestre de 2020, es decir, un 519% superior al registrado en igual periodo del año 2020. Finalmente, la utilidad neta de Hapagloid durante el primer semestre de 2021 fue de 3,284 millones de dólares, muy por sobre los 314 millones de dólares registrados durante el primer semestre de 2020. En todo caso, lo más importante es que la compañía afirmó que la demanda sigue siendo alta en el actual entorno de mercado congestionado, lo que está provocando una escasez de capacidad de transporte semanal disponible. Hapagloid en su press release informó lo siguiente, espera que los beneficios se mantengan fuertes en la segunda mitad de este ejercicio. Abre comillas, se espera que el EBITDA para el año 2021 se ubique en un rango entre 9,2 a 11,2 miles de millones de dólares y el EBIT alcanza un rango entre 7,5 a 9,5 miles de millones de dólares, afirmó la compañía de su press release. Es decir, tanto a nivel de EBITDA como a nivel de EBITDA, lo estimado para el año completo sería más del doble de lo registrado en el primer semestre de 2021. En Estudio Renta 4 hemos realizado entonces un ejercicio de valorización de vapores como sociedad de inversión. Lo primero es hacer un ejercicio para ver cuánto debería valer la opción hoy día de acuerdo al precio de mercado de Hapagloid. Tomamos el precio de mercado de Hapagloid al viernes de 716,2 euros por acción. La participación de vapor en Hapagloid de un 30%, dato de vapores a marzo de 2020, tipo de cambio dólar-euro de 1,1796, tipo de cambio peso-dólar de 775,99, con lo que llegamos al que el valor económico o valor justo de vapores es 196,69 pesos por acción. Por lo tanto, dado que el precio de cierre de vapores al día viernes 13 de agosto fue de 63,87 pesos por acción, entonces la acción de vapores se está transando con un castigo de 67,5%. Por otra parte, para calcular el precio objetivo de vapores y bajo un criterio conservador, consideramos un precio objetivo de Hapagloid de 145 euros por acción. Es decir, estamos estimando que este precio de hoy día de 216 euros al cuesta Hapagloid es algo circunstancial, que uno debería recibir los muy buenos dividendos, pero que es algo circunstancial y que en el horizonte de 12 meses Hapagloid debería normalizarse el negocio en abierto y por lo tanto su precio objetivo debería bajar a 145 euros por acción. Es decir, un criterio súper conservador porque este representa un castigo de 32,9% respecto al precio de mercado de hoy de los 216,2 euros al que está Hapagloid actualmente. Por lo tanto, tomando los mismos datos anteriores de participación de mercado de 30% de vapores en Hapagloid, los tipos de cambio dólar-euro 1,1796, del peso chileno de 775,99. Y ahora, con un castigo holding de 30,8%, llegamos a un precio objetivo para vapores de 93,5 pesos por acción. Estamos aplicando un castigo que incluso se ubica por el rango, por la parte alta de los castigos de sociedad de inversión que tiene cualquier empresa en Chile, que oscilan entre 25 a 30%. Ese es el castigo que debería tener cualquier sociedad de inversión y estimamos que no debería ser mayor que ese el castigo para vapores, ya que por otra parte, estamos castigando entonces el precio de Hapagloid, el precio spot, lo estamos castigando también un 32,9% respecto al precio de mercado. Por lo tanto, nuestro precio objetivo para vapores es 93,5 pesos por acción. En nuestro informe escrito también entregamos un gráfico de cómo están subiendo las tarifas de los contenedores y a pesar que en la última semana subieron solo un 0,5%, siguen manteniéndose al alza y por lo tanto la compañía misma Hapagloid estima que va a tener un muy buen segundo semestre todavía. Muy buenos días, Guillermo Moraya, gerente de estudios de Renta4.